Bueno, vamos a estudiar el periodo del 19 al 39, pero desde un punto de vista diferente. Es decir, la idea básica en este periodo es que no haya nunca más una guerra, cosa que no se consiguió. En el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a pesar de haber vivido recientemente multitud de muertes, heridos y destrucciones, se estalla de nuevo una guerra en Europa. El final último, la causa última sería el Tratado de Versalles, que se firma con Alemania y que no pone las bases para una futura paz, sino todo lo contrario. Pero, ¿cuáles son los motivos fundamentales? En primer lugar, políticos. Fijaros que hay tres sistemas políticos en Europa en este momento, en el periodo de entreguerras, que son contrapuestos. El liberalismo democrático, que sobre todo se funda en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. El fascismo, que se desarrolla sobre todo en democracias jóvenes, como la alemana, la italiana o la española. Y el comunismo soviético, que está ya en el 17 y que va al sur. La segunda causa de la guerra serían los problemas nacionalistas que surgen del propio Tratado de Versalles, porque recordar que el Imperio Alemán desaparece, se crean estados, como en Chiellovaquia, por ejemplo, que no tienen una unidad desde el punto de vista de nacionalidades. Y luego las consecuencias de la depresión económica del 29 que acabamos de estudiar. Todo ello nos llevará hasta el año 24 a la dificultad de llevarse bien, del 19 al 24. Luego hay una época de reconciliación, de calma, del 24 al 29, más o menos. Y luego el camino hacia la guerra, provocado fundamentalmente por la crisis del 29, que la provocará en esta guerra, en Japón, Italia y Alemania con su política imperialista. Vamos a ver el primer subperiodo, que serían hasta el año 24, más o menos, y es la cantidad de broncas y conflictos que van a haber como consecuencia del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue muy duro con Alemania, ya que la consideran la única responsable de la guerra. Encima, la sociedad de naciones que se crean no es operativa. Entonces, Alemania, primero, tiene que reducir su territorio muchísimo. Y segundo, tiene que hacer frente a una cuantiosa indemnización de guerra que, evidentemente, se va escaqueando e intenta no pagar. Como consecuencia de este escaqueo, de que Alemania da largas para pagar las indemnizaciones, resulta que en el año 23, sobre todo Francia, pero también belgas, las tropas, invaden la región de la conca del Rue. Es el corazón minero de Alemania. Es decir, es un territorio alemán, que lo vamos a ver aquí. Aquí lo tenéis, esta sería Alemania, Holanda, Bélgica, Luxembourg y Francia. Bueno, pues tropas francesas y belgas invaden esta región, la región del Rue. Y aquí, evidentemente, se trata de cobrarse in situ, es decir, en el lugar, con la conca minera, las reparaciones de guerra. Lo que pasa es que, evidentemente, bueno, pues al final hay una situación tensa. Los norteamericanos no quieren tampoco que la ocupación sea efectiva y permanente por parte de Francia. Al final los franceses tienen que retirarse. Es una situación difícil. Entonces ya entramos en la siguiente etapa, que va del 24 al 28. En el año 24 al 29 parece que una serie de planes van a provocar que las relaciones internacionales mejoren. El primer, ¿por qué? Pues porque tenían que llegar a un acuerdo. Entonces el primer plan es el de Davis en el año 24 y significa, bueno, este señor consiguió el premio de la paz y significa reducir las deudas alemanas, eso es lo primero. Y luego que Estados Unidos invierta en Alemania para que Alemania, como carambola, pueda pagar las deudas a los vencedores, sobre todo nos está refiriendo Francia y Gran Bretaña, ¿vale? Y a su vez estos, Francia y Gran Bretaña, le paguen a Estados Unidos, ¿vale? Entonces fue una época pues bastante eufórica desde el punto de vista económico. Esto es importante porque cuando entre la crisis del 29 toda esta reconciliación se irá a pique. Es decir, el plan Davis lo que se trataba era de ayudar con dinero de Estados Unidos a Alemania para que todos estuvieran contentos y este pagara a Francia y a Inglaterra y a la vez estos últimos pagaran a Estados Unidos una carambola, ¿vale? Otros acuerdos es el de Locarno, por ejemplo, ¿vale? Se trataba de que evidentemente volver a establecer la Concordia, ¿vale? Y concretamente la principal resolución fue que consiguieron que Alemania aceptara las fronteras occidentales del Tratado de Versalles, es decir, las que firmó cediendo territorios como a Chacilorena a Francia o a Mérgica. Pero las orientales, las que tienen que ver con Polonia y Checoslovaquia, no las aceptó, no las reconoció en el Acuerdo de Locarno, ¿vale? Y por lo tanto, evidentemente, esto luego provocaría el conflicto. Luego tenemos otros pactos, ¿vale? Como por ejemplo, en el pacto de Brian-Keyo, pues realmente se trata de condenar, aunque sea de fachada, recurrir a la guerra para solución de conflictos. Y el Plan Jung, que se establece justo en el año 29, lo que hace es reducir la cantidad que Alemania debe de pagar a los vencedores y sobre todo alargar el plazo de los pagos, ¿vale? Nunca entró en vigor porque entra la crisis y entonces ya todo se desparraba. Ahora ya tenemos el camino hacia la guerra. Esta etapa, a diferencia de la anterior, está marcada por una crisis económica y por unos líderes muy agresivos. Tenemos el caso de Hirohito en Japón, de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania. Y van a llevar a cabo una política imperialista. La política imperialista japonesa, bueno, Japón hace el gran milagro a finales del XIX, se convierte en una de las principales potencias económicas mundiales y quiere, invade Manchuria, abandona la sociedad de naciones y invade China en el 37. Es decir, podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial tiene su inicio en el Pacífico con la invasión japonesa de China en el año 37 fundamental. Luego tenemos el camino hacia la guerra de Italia. Bueno, evidentemente, Italia lleva a cabo también una política agresiva, por ejemplo, en Libia, en Albania o en Abyssinia. Y lo importante es que quiere Mussolini, sobre todo en el 35 o 36, crear un gran imperio romano. Él no estaba satisfecho con lo que había obtenido Italia, me refiero, en la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, se produce un acercamiento claro de Roma y Berlín que culmina en el año 36 cuando Mussolini proclama el eje de Europa, que el eje de Europa, perdón, pasa por Roma y Berlín. Esto es lo que es el famoso conocido pacto de Ancelo, ¿vale? En el año 36 sería la base, ¿vale? Y, por último, hablamos de Alemania, la Alemania de Hitler. Bueno, lo primero que van a hacer los alemanes de Hitler va a ser anexionarse el Sarren, que, si lo vemos aquí, sería una región que tenemos en la frontera entre Francia y Alemania. Entonces, ellos consideran que es un espacio vital. Y, por lo tanto, es un territorio que quedó de gobierno de la Sociedad de Naciones y que ellos se lo anexionan. Luego se anexiona Austria en el año 38. Luego se anexiona los sudetes, que es una región que había quedado incluida en Checoslovaquia. Y lo más importante es que anexiona Polonia en el año 39 y esto provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Todo esto tiene como objeto acabar con el Tratado de Versalles. Luego está fomentado por la idea del espacio vital de Alemania. Dice que hay mucha población en Alemania y no puede vivir con el territorio que les han dado en el Tratado de Versalles. Y luego la depresión económica. Bueno, espero que haya servido.